¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack, a 501, continuando con Just Cause 4. Vamos a activar esta misión que se supone que es de la agencia. A ver qué es lo que pasa aquí. Mira esta cabezota, o este mono con una cabezota. ¿Y qué habrá por aquí, eh? ¡Uy, un helicóptero! Pero no se ve como que muy mal, ¿no? Se ve muy bien, de hecho. ¿Qué hay por aquí? Bueno, sí se ve algo mal. Realmente sí se ve mal. ¿Comenzar? Sí, sí. Vamos a ver qué... Qué pide esta gente, aparte de ayuda. ¿Y esta escopeta? A ver, a ver, a ver. ¿Y esto? Una escopetona. ¡Nuestro viejo amigo, eh! Para saber dónde estarías. Resulta que tu papá trabajaba para Oscar Espinosa en ese tiempo. Algo llamado Proyecto Iyapa. ¿Qué sabes de Iyapa? Sé que hay mucho ruido sobre Solís en la agencia estos días. Tecnología para cambiar el tiempo, ciencias atmosféricas. Claro, cuando los superiores oyeron que buscaba los archivos de Iyapa, terminé con baja administrativa. Veo que no soy el único que desconfía de Tom Sheldon. Sé que quieres acabar con Iyapa, rico. Pero ya hice mucho trabajo de campo. Me jodiste más de una vez en Medici. No quiero tu ayuda, Sheldon. Pues la necesitarás. Estuve husmeando en Zona 2. El lugar está constantemente rodeado por una fuerte tormenta eléctrica. Aquí se quemó la pobre Annabelle. Es muy sospechoso tener una tormenta eléctrica fija como esa, ¿no lo crees? ¿Es tu amigo, rico? No exactamente. Mira, Morales, este es Tom Sheldon. Lo conozco hace 20 años. Él no es de fiar. Buenas. No le haga caso, señorita. Es un placer. Rico y yo analizábamos la situación en Zona 2. ¿Y sabes cómo acceder al núcleo? No sé nada del núcleo, pero tengo una buena idea para sobrepasar la tormenta. Suerte con Annabelle, Sheldon. Ya se nos ocurrirá algo más. Tiene un plan, Rico. Y nosotros no. Habla. Ok. Hay un río que corre debajo de la instalación. Podemos usar un bote para acercarnos. ¿Recuerdas la base mantarraya en Medici? El mismo concepto básico. ¿Un barco a prueba de rayos? Ah, bingo. También sé que hay cerca un laboratorio donde prueban cómo aprovechar los rayos. Tal vez ahí hallamos algo que proteja el bote para no terminar igual que Annabelle. Te refieres a las instalaciones en las montañas, Meteolar. Así es. Y podemos hacerle adaptaciones al bote en Próspero Astillero. Interesante. Vas a venir, ¿verdad? ¿Por qué haces esto, Sheldon? Bueno. Porque estoy en deuda, Rico. ¿Quieres acabar con Illapa? Te ayudaré a hacerlo. Además, ambos sabemos que no podemos dejar que cualquiera juegue con un arma del clima, Dios santo. ¿Tienes una mejor idea? Mierda. Eso quería oír. ¿Y? ¿Nos vemos en Meteolab en un rato? Suena bien. Sabes, por un momento pensé que me dispararías. No esta vez, Sheldon. Bueno, pues parece que ya no confiamos mucho en este hombre. No me acuerdo qué pasó en Just Cause 3. O sea, creo que sí nos vendió o algo así hizo. No sé si dio información a Di Ravelo. No me acuerdo qué fue lo que hizo, pero por algo no confiamos en él ahora mismo. Pero bueno. A ver, ¿qué más tengo? Tengo algunas cosillas por aquí. Ok, este ya le hicimos. Entonces, ¿cuál más nos falta? Nos falta... Oh, por cierto, ya es de noche. Es verdad, es cierto. Es justamente el momento de utilizar las cosas de neón. Aspectos. Vamos a poner el de aspecto de piloto de neón, aspecto de piloto de neón y listo. Vamos a ver si es cierto que brillan. Si no brillan, pues qué mal porque ya gasté en esto y para que no brille, ¿verdad? Pero a ver, espérame, espérame, espérame. ¿Dónde tengo el marcador? ¿Acá? ¿Por qué quiero el marcador ahí? ¿No? A ver, ok. Necesitamos hacer varias cositas. Y realmente no sé cuál es hacer porque no sé. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos disponible? Tenemos... Tenemos... Pues yo creo que vamos y le damos en la torre a esto, ¿no? Pues vamos a atacarlo, ¿no? ¿Cuál crisis? Bien, vámonos. Vámonos, dije. Vámonos. A ver, esto... Pues sí se nota, ¿eh? Sí se nota. Y a ver esto... Uy. ¿Qué tal? Parecen rayitos, ¿no? Parecen rayos. Pues no se ven mal. Otra cosa es que me gustaría llegar ahí un poquito más rápido. Y a ver si ya tengo desbloqueado a estos hombres, a los pilotos. Porque los acabo de utilizar casi, entonces no sé si ya estén descansados. Porque hasta eso faltan. Así hay... Necesitan descansar. Porque son humanos. Digitalmente, pero son humanos. Y necesitan descansar. Pero bueno, a ver. Esto, ¿qué tan lejos está? Sí está más o menos lejos, ¿eh? Necesito, necesito que me manden un avión. Quiero un avión. A ver, vamos a ver qué más tiene. Personalizado. Creo que nos puede aventar esto, ¿no? Combate aéreo. De hecho, este avión de aquí... Es yo creo que una chulada, ¿eh? Es lo mejor que puede haber. Vamos a pedir la entrega. Justamente aquí. Es el avión de la Mujer Maravilla. O sea, créanme. Ahorita van a ver por qué. Bueno, para los que conozcan cuál es el avión de la Mujer Maravilla, pues ya sabrán qué onda. Pero no quiero llegar hasta que esto caiga. Porque si no va a explotar el avión y... Acabo casi de llegar. A ver, espérate avión. Avión, espérame. Avión. ¿Por qué se cae mi avión? Sigue cayendo, ¿no? Creo. Yo solamente quiero volar. Claro, tenía que pedirlo hasta acá arriba, ¿no? Donde se podía caer. ¿Por qué no? ¿Sigue rodando? ¿Sigue rodando esto? No, ya no rodó, pero ya se abrió. A ver si no se destruyó o algo. Bien. Ahora sí, lo pilotamos. A ver cómo salgo de aquí. Pero bueno, a ver. Vamos, por favor. Dime que se puede salir de aquí. Para arriba. Yo sé que se puede. Vamos. A ver, tal vez así. No. Es complicadito, ¿eh? Es algo complicado salir de aquí. Claro. Tenía que morir, ¿no? Pues no era tan fácil salir de aquí después de todo. Bien. Todo por querer ir más rápido, ¿no? También quién me manda a pedirlo en las colinas. Así como. Ay, sí, mira. Es el peor lugar para pedirlo. Lo voy a pedir aquí. ¿Por qué no? A ver. Quiero llegar hasta allá, pero necesito ahora sí un buen lugar. Mira, por lo menos aquí esto. Creo que es un lugar decente. ¿Por qué hice eso? No quería hacer eso. Bien. A ver, vamos a ver si el otro piloto está disponible. Creo que sí estaba disponible, ¿no? A ver, tú, el que sí está disponible. Mándame, mándame un avión de estos. Y pedimos la entrega, ¿no? Aquí. La quiero aquí. A ver si le caí. A ver si le caiga el de la moto. Que le caiga el de la moto. Que le caiga el de la moto. Ay, no. Le cayó el de la moto. Por Dios, ¿dónde está? Ahí viene. Antes sí tenían paracaídas. Ahora sí me ven bien feo. Antes hasta como que aventaban confeti. Ahorita ya no hace nada. Dejó de ser gracioso esto. Bien. Es para allá, bien. Adelante. ¿Qué onda con este carro? Quítate carro. Y vámonos. Ahora sí. Y vamos a poner el reconocimiento. Y chequen esto, ¿eh? ¿Qué tal? Ahora somos invisibles. E invencibles también. Y luego con esto disparamos la metralleta. Así no nos ven. Y luego las alas se les pueden hacer hacia atrás. ¿Eh? ¿Qué tal? Lo malo es que caes en picada. Sí, haces eso. Así que mejor no hay que hacerlo. Y vamos a ver si podemos destruir todo esto. Lo que no entiendo es por qué me salen las jotas ahí. No sé si ven aquí al... En el lado... Ah, no sé si sea el... El izquierdo. Bueno, es mi izquierda. En el lado izquierdo de la pantalla. Se alcanza a visualizar un poquito. Sí, espérenme. ¿Dónde lo seleccioné? ¿Por qué seleccioné aquí? ¿Por qué? No. O sea, este es un punto de interés. No es cierto. Ok, vamos para allá. Vamos. Quería venir a dar una vuelta. Dije, ay, vas a dar una vuelta para que vean el avión. Como quiera llegamos bien pronto, ¿no? No sé si tengo otra cosa. O sea, aparte de esto, no tiene misiles. Es que es un avión de sigilo. Un avión sigilosón. No tenemos nada más. ¿Qué onda la metralladora? No es infinita. Ahora es finita. Ahora nada más tiene 1500 balas. Si te pasas de eso, ya valió. O sea, no... No puedes usar más. Ajá. Te subes al tren o te quedas en la estación. Pero no nos quedaremos atrás si nos adueñamos de la fábrica y hacemos nuestra propia IA. Llegué a Próspero Robótica. ¿Sí estamos aquí? ¿Puedes descargar los planos de las consolas de diagnóstico en los campos de pruebas? Campos de pruebas. Vamos a ver dónde están los campos de pruebas porque la verdad ni siquiera sé. No tengo ni la más mínima idea de dónde están los campos de pruebas. Creo que están aquí, ¿no? Ah, mira, aquí están. Ok, yo creo que nos vamos porque no se ve nada, ¿verdad? Así como, ¿qué rayos, Fénix? No vemos nada. Va a ser un avión invisible. Tenemos robots, ¿no? Tenemos de todo. Y realmente no sé por qué me metí aquí sin tener... Buenas armas. Ah, pero bueno, es parte del show. Sitio de pruebas de cada modelo. Tengo una y tengo otra. Ok, tengo las dos que están ahí enfrente. Bien, vámonos. Ok, creo que no me han detectado, ¿no? No me han detectado. Esperen. No me han detectado, bien. Vamos a mantenerlo así. Ok, ya, ya me viene. Sí, no, eso no quería. No, eso no quería, quería esto. Ahí está, perfecto. Y ahora tengo varios drones atacándome. Sí, cómo no. Bien, a ver si puedo hacer algo así. Ay, yo que pensaba que podía hacerlo rápidamente, ¿no? Sin ser visto. Pero no, no puede ser así. Y tengo un robot atrás de mí, ¿no? ¿Quién me está echando la luz? ¿Quién me está echando las altas? ¿Por qué me echan las altas? Perfecto, vámonos. ¿Qué es esto? ¿Qué me está disparando un...? Dime que es un robot, por favor. Porque si es un humano lo voy a hacer pedacitos. Sí, es un robot. Espérame. No. Ok, son varios. No, no. Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Bien. Ahí está, perfecto. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Qué bueno esta de la torreta. Bueno, del escudo. Me sirvió bastante para esta situación. Espérenme. Tengo tres, ¿no? Si me falta otra por acá atrás. Creo que esta es un poquito más alejada. A ver, vamos a ir para allá. Con cuidadito, ¿eh? Con cuidadito que no nos descubran. Y esta. No. Bien. Lo sacamos aquí. Deberías obtener los planos del PRS de esa consola. Se trata básicamente de misiles inteligentes. Sí, supongo que sí. Bien. Y ahora esta. Con que nadie nos llegue por atrás, todo va a estar bien. Y tenemos también otra por atrás. Escucho los drones. Se acercan. Se están acercando. No quiero que se acerquen. Pues sé que son drones de combate. Esto está curioso, ¿eh? Misiles inteligentes. Es correcto. Dime que... ¿Qué rayos que me explotaron? A ver, Rico. Cubre esto. Cubre esto, por favor. ¿Qué rayos que me están haciendo? A ver. ¿Por qué sale volando, Rico, como si fuera un muñeco de trapo? Sí, sé que porque así es el juego, pero... ¿En qué momento pasó eso? A ver, ahora sí. Acceder. Dime, por favor, que se puede acceder rápidamente un drone. Que no me disparen, que no me disparen, por favor. No me disparen, no me disparen, no me disparen. No me disparen. Solamente los estoy tratando de hackear. ¿Qué está haciendo eso? ¿Qué está haciendo eso? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Tengo los planos. Ok, son... Son kamikazes estas cosas. Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. ¿Qué rayos con eso? ¿What? ¿Con los prototipos estos de robot? ¿Quién los diseña? Si vamos a hacer un robot kamikaze, ¿no? Porque con humanos, pues... Está medio complicado, ¿no? Ok. ¿Qué clase de... Persona hizo esto? No es cierto. ¿Un árabe? Bien. Creo que mi metralleta resultó un poquito mejor, ¿no? Ahora sí, rápido, rápido, rápido. Dime que no llegan, dime que no llegan, que no llegan, que no llegan. No, con intruso, con intruso. No, no, no me dispares, no me dispares, no me dispares. Va a disparar, va a disparar. Bien, perfecto. Tengo munición. Lo que no sé es dónde está lo que me estaba disparando. Son drones, ¿no? ¿Pero dónde están? ¿Dónde está el drone? Aquí está. Ok. ¿No lo puedo seleccionar? No. No lo selecciono. ¿Qué me dios? What? No. Ok, bien. Tengo a este. Perfecto, los tenemos. Mira el robot, lo tengo aquí. Espérame, 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 espérame. Ahí está, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Otro helicóptero? Esto se va a complicar bastante. Bien. Aunque realmente lo que necesito es esto. Y ustedes para acá. Para abajo no está nada mal, ¿eh? Bien, y ustedes, júntense. Ahí está, perfecto. Listo. ¿Alguien más? ¿Qué no dijeron que el helicóptero era en camino? No. A ver, en lo que me buscan, por favor accede a esto. Se supone que están mandando un helicóptero. Aunque no debería de tardar tanto, ¿verdad? Pero esperemos que no venga nadie más. Esto ya casi está, ¿no? Ya tengo los planos del PR-17. ¿Y ahora qué? Y ese es el último. Problema. Los planos están en chino. Codificados. Ajá. Habrá una clave de codificación en el sistema de la fábrica. Sin ella, los planos que hallaste no nos sirven. Te estoy marcando un punto de acceso en el techo del edificio administrativo de abajo. Como si todo fuera tan fácil, ¿no? Sube el transmisor. ¿Dónde está el transmisor? Ah, está para abajo. Ok, bien. En el techo de arriba de abajo. Qué buenas definiciones me dan estos, ¿no? Qué buenas señas. Ok. Y esto es... Según este tipo... Hasta allá. Ok. Y eso está muy lejos. Espérenme, espérenme, espérenme. Me voy a caer aquí. Espérense. Ey, aguante. ¿Por qué me ponen eso tan lejos? Ok, aquí. Bien. Se supone que ya debería haber destruido esto, ¿no? Para empezar. A ver, ahí está. Rápido. No he descubierto a nadie. Ah, pero eso es para... Sí, sí, sí. Ah, no. Este es el mío. Ok, bien. ¿Dónde están los drones? Perfecto. Ok, más droncitos. Ahí está. Perfecto. Más. Mira el helicóptero este. Ahí está. Perfecto. Me encanta destruir a estos tipos, ¿eh? ¿Algún droncito más? Ay, ahorita los tengo todos atrás de mí. No, así aquí estamos. Ok, le están disparando. ¿Cómo que tanque acercándose? ¿De dónde? Realmente no veo el tanque. ¿No veo el tanque, amigo mío? Estado. Trabajando. Ya casi. Tal vez... ¿A dónde le disparan? Bueno, de acá ya vi que lo estaban disparando, pero el tanque... No sé qué le está pasando al tanque. Ok, ahí está ese. ¿What? Ya llegaron. ¡No! Espérame. Perfecto. Vente para acá. Con que la antena no se rompa, todo va a estar bien. Espérame. Ahí está. Con eso tienes, ¿no? No, con eso no tiene. Listo. Con eso sí tienes. Perfecto. Sí, ya lo vi. Tienes que mantener los drones fuera del transmisor. No resistirá por siempre. ¡Wow! Ahí estás. Lo encontré. Descargando. 10 segundos. No, 10 segundos no. No tengo 10 segundos. Bien, perfecto. Dime que no la destruyeron. Y... Ya estuvo, ¿no? Tengo la clave de codificación. Empezaré a decodificar los planos. Vámonos. ¡Qué chimba! Cuando la fábrica sea nuestra, tendremos todo para construir nuestros propios drones. ¡Buen trabajo, Rico! Perfecto. Ok, vámonos. ¡Vamos, Sargento! ¡Cuidado de tanques en camino! ¡Llegaremos pronto! ¡Ah! ¡Qué fácil fue esto! No esperaba que fuera tan sencillo, ¿eh? O sea, sí me morí una vez, pero... ¡Pues sencillo, ¿no? ¡Vámonos! ¿Y luego aquí qué hacemos? ¡Mantengan persecución! ¿Qué se hace cuando ya destruiste la zona? Es más, ¿sí podemos destruir la zona? A ver, se supone que aquí... Desbloquear, haz avanzar. Podemos hacer avanzar a estos tipos, ¿no? Pero solamente tengo un escuadrón. Y aquí... ¿Cuántos me piden? No, no, me piden más cosas, ¿no? Hacer avanzar esto... Pero no puedo hacerlo así. A ver... Sin frente cercano. Ok, entonces solamente... No puedo, de momento. ¿Esto se puede? ¿Puedo hacer avanzar gente? No. Aquí no puedo hacer avanzar a nadie. Y aquí lo tengo bloqueado. Ah, pero esto ya se desbloqueó. Este Zen incluye una veloza acción vehicular. Ok, no tengo nada más. Me parece muy extraño que no haya otra cosa, ¿eh? Como que necesito... O sea, lo curioso de esto... Es que necesito hacer un montón de estas misioncitas... Que son más que nada, o sea, de... O sea, de esto. Como de recursos. Atraviesa esto a cierta velocidad y cosas así. O sea, no es complicado, pero... Pues llevan tiempo algunas. En lo que consigues un vehículo o cosas así. A ver, vamos a ver si puedo sacar el de neón. ¿Por qué haces eso de día tan pronto? Yo quería un cochecito de neón. Y lo que no sé es dónde esté un coche de neón. ¿Dónde lo tenía? Anteriormente lo había visto, pero no recuerdo dónde era. Según yo era aquí. Pero ya no me aparece. ¿Qué curioso? ¿Por qué no está mi coche de neón, eh? ¿Dónde está mi coche de neón? ¿Esto es nuevo? ¡Qué buena onda! Bien, ¿no tenemos otra cosa? ¿No tenemos un coche de neón acaso? ¿No? Cochecito de neón. Por aquí debe de estar, ¿no? Yo diría que por aquí a lo mejor... Por aquí... Aquí está, ¿no? ¿No es este? No, este. A ver, ¿no tenemos más? Es que hay un montón, o sea... La cantidad de autos que hay aquí es... Luquísima. A ver, este. Quiero este. Y ya, pedir entrega. Aquí. Aquí la quiero. Tómamela, tómamela aquí. Oigan, ¿qué pasa si me cae esto encima? A ver, a ver. Vamos a ver qué pasa si me cae encima. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ni siquiera lo veo. Ah, mira, ahí viene. Antes me acuerdo que me podía colgar de esto. Ah, ya no. Chalo. ¿Qué triste es esto? ¿Este es el de neón? No. O parece, o quién sabe. ¿Prende o no prende? Aquí vamos. Creo que sí. Este es el de neón. Es curioso porque no sé si se le pueda cambiar. ¿Se le puede cambiar algo, no? Bueno, quién sabe. Por lo menos aquí voy a pasar con 200. ¿Qué tal eso, eh? Súper sencillo. Lo sé. Ahora más. ¿Qué más tenemos? Miren, o sea, es que... Ay, son un montón de cositas que tenemos que hacer aquí. Así como que... Espérame. Y acá, ¿esta qué dice? Atraviesa con cuánta velocidad. ¿Qué dice? Atraviesa... Ah, está. 150. Bien, vamos. Esto está muy sencillito, muy sencillito. Pero está para arriba. Lo malo es llegar ahí. ¿Cómo vamos a hacer para llegar hasta allá, eh? ¿Cómo vamos a hacer para hacer una acrobacia? Miren, por aquí, por aquí, eh. Aquí está, perfecto. Y ahora sí, tenemos que ir con todo. ¡Vámonos! ¿Con cuánto era? ¡Oh! Sí pasé o no pasé. No pasé, no pasé, no pasé. ¿Con qué no explote esto? Todo va a estar bien. No pasa nada, no pasa nada. Bien, vámonos. Sencillo. Esto es sencillo, muy sencillo. Vámonos. 200, ahí está. Soy bueno. Lo sé rico, lo sé. Somos muy buenos. ¡Vámonos! Y luego ya tenemos este y luego hace... Es que son un montón de cositas que tenemos que hacer. A ver, luego esta. Son muy sencillas hasta eso. Ah, esta es un poquito más complicada. Esta sí, la verdad, sí es complicada. Porque tienes que conseguir un vehículo especial. Lo tienes que encontrar en esta parte del mapa o donde sea que lo encuentres. Y venir hasta este punto para activar esta parte. Si no, pues no se activa. Y eso es lo que está a cierto punto. No me gusta. Pero, tenemos más cosas de la J. ¿De la J no teníamos otras cositas por descubrir? Si es que también hay tumbas. Hay un montón de cosas que podemos lograr. Pero no sé qué más se puede hacer. Golpe en Málaga. Ah, tenemos que hacer esto y yo haciendo el golpe acá. O quién sabe, ¿no? Creo que esto es diferente, ¿no? Porque según yo aquí... Según yo aquí no hay nada más. A ver, espérenme. Creo... Creo que podemos ir para acá con esta mujer. Ahí está. Con la de las escenas locas. Así que vamos. No estamos tan lejos, ¿verdad? Vámonos. Realmente creo que me gustaría ir más volando. Así que a ver si ahorita puedo pedir el avión. No. No, 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 no. Vámonos. Ok, eso fue muy loco. No sé por qué me lancé. O sea, no fue épico. No lo confundan. Estuvo muy feo, pero... O sea, no sé por qué abrí de esa manera el paracaídas. Cuando se supone que tenía que salir, ¿no? A ver. Necesito llegar hasta allá con esa mujer, pero está medio lejos. Espérate, espérate, espérate. No te estampes aquí. No te estampes, hombre. Vamos a colgar a alguien. Creo que lo mejor de este juego es colgar a la gente, ¿no? Espérate, espérate. ¿Qué tenemos? ¡Uh! Ya sé qué puedo hacer. Necesito un auto. Necesito un auto. Y una persona en el auto. No, realmente. Solamente necesito un auto. Y aquí estás, ¿eh? Hola, auto. Qué bonita auto tienes, señor. Bien, démelo. Con permiso. Gracias, a ver si no viene por él, ¿no? No me lo pidas, no me lo pidas porque va a morir tu auto. Espérame. Dime que se puede. Donde lo he logrado hacer. ¿Cuál tengo seleccionado? Donde lo he logrado hacer es en autos. Ahí está, bien. No. Espérate, mujer. Esta mujer te voy a subir a ti por escandalosa, ¿eh? Bien. Vamos a subir hacia arriba. Ahí está, perfecto. Luego seleccionamos uno aquí. Luego otro acá. Bien. Nos subimos antes de que nos tumbe. Ahí está, perfecto. Y como tengo, como tengo las minas estas, las podemos activar. ¡Horas! Aunque realmente le pude haber puesto las minas abajo y los globos también. Y hacer un montón de cosas, ¿no? Pero esto se vuelve loquísimo. ¿Qué tal, eh? Qué bonitos globos tengo, ¿no? Los globos no sé si se les puede cambiar el color. Pero ya estamos hasta arriba. Y esa mujer está ya hacia allá. Bien, vámonos. Pues, ¿cuál crisis, no? Luego esto también lo podemos hacer que se caiga. ¿Dónde está? ¿Ya se me perdió? Allí va. Ok, allí va. Bien, como quieras. Se puede caer. No hay ningún problema por eso. Lo que no sé o no me queda claro es si aquí también las estructuras se rompen. No lo he comprobado del todo. Pero no sé si recuerdan que en Just Cause 3 las estructuras se rompían. Los puentes y todo eso se rompía. Prácticamente era de, no sé, como de papel. Era como de foamy. Y eso era, no sé, me gustaba muchísimo. Si Just Cause, el anterior, hubiese tenido, no sé, un multiplayer o algo así. Hubiese estado súper, súper padre. Imagínense ahí andarte peleando con la gente. No sé, o ser parte de la revolución, o hacer unas misiones. A mí me hubiese encantado, eh. Me hubiese encantado, la verdad. Pero no lo hicieron. En el día, este planeador no resalta mucho. Necesito ponerle uno doradito, ¿no? Pero ahorita se lo ponemos como quiera. Se me parece que sí se destruye, eh. Por lo menos esta clase de puentes yo creo que sí se destruyen. Vamos a llegar con esa mujer. ¿Qué tal, eh? Nada que un autobolador con cuatro globos. No nos puede acercar hasta acá, eh. Y listo, llegamos. ¿Qué tal esto, eh? No se esperaban que lleguéramos tan rápido. Nada que un jetpack no haga. Y ahora sí, ¿dónde estás, mujer, eh? Tengo que me pides hacer un montón de cosas súper locas. Vamos a cambiar esto por esto. Y ahora sí. ¡Comenzamos! ¿Y ahora qué querrá esta mujer, eh? O sea, en medio de una revolución, esta mujer se pone a hacer películas. No está mal. Aprovecha el momento, ¿no? Como que no paga tanto en actores reales, ¿no? Sí, mira, se están matando. Grábalos. Y listo, película. Boom, dinero, ¿no? ¿Y ahora? Entra el auto de acrobacias. Ah, ok. Claro que me mate yo, ¿no? ¿Qué? ¿Son buenos o son malos? Rico, hay un contratiempo. Los malo negras se apoderaron de nuestro buggy para escenas de riesgo. Dicen que es evidencia. No hay problema, ¿no? Eh, no. Digo, ya. Hay una niña enferma en la selva tropical. Nuestro héroe, Rico Rodríguez, consiguió una flor que solo florece al amanecer. Puede curar la enfermedad, pero... What? Por Dios, esto... ¿Esta sería tu película sobre mí? Es solo algo que avanza la trama, pero nos lleva a un viaje apasionante por los caminos ventosos de la selva tropical. Control, tenemos un hitmoso en el lugar. No es cierto. ¿De verdad? ¿Por qué se buggea el buggy? O sea, ¿es en serio esto? Hasta su nombre se escucha, ¿no? Se va a buggear el buggy. El buggy se buggea. Claro, tenía que pasarme, ¿no? Vámonos. Y me siguen buscando, ¿no? Claro que me van a buscar, claro. Hay una niña enferma en la selva tropical. Nuestro héroe, Rico Rodríguez, consiguió una flor que solo florece al amanecer. Puede curar la enfermedad, pero... ¿Esta sería tu película sobre mí? Es solo algo que avanza la trama, pero nos lleva a un viaje apasionante por los caminos ventosos de la selva tropical. Cancelando búsqueda del enemigo. Vuelvan a patrullajes. Ok, perfecto. ¡Cuidado! No, necesito llegar para acá. No, 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 no. Creo que esto va a ser para el otro lado, ¿no? ¿Esto va a ser para dónde? Para acá. Sí, para acá. Claro que va a ser para acá. Bien, continuamos por aquí. ¿Es por aquí? ¿Para dónde está la otra? No, 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 no te caigas, no te caigas. Porque aquí esto se bubea bastante peo y no quiero que te bubees. Sí, ya me bubeé otra vez. Tengo que pasar por los anillos. Pero no, no es cierto. ¿Para dónde está el otro? No termino de encontrarlo. Ah, ya lo vi. ¿Al final del puente, en serio? ¿Al final del puente? Ok, bien. Oigan, ¿y si me hubiese caído? Qué locos, están medio diseñadas extraño, ¿no? Así como que, bueno, si te caes, pues ya valió. Dime que sí puedo entrar aquí. ¿Qué está dejando esto? ¿Misiles? Ahora resulta, ¿no? Que me están persiguiendo con esto. No se preocupen, llegamos. Sí, llegamos, ¿no? ¿Cómo? No, 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 no. Como no llegamos, sí llegamos. Esperen, esperen. ¿Dónde está la marca? No sé dónde está la marca, pero bueno. Se supone que sí es para acá. Sí es para acá, creo que es para acá. Si era para abajo. Oigan, de verdad, no me estoy enterando de lo que está pasando aquí en el juego. Entonces es como que vamos por las marcas. Una está abajo, la otra no está aquí. Quítense ustedes porque me los voy a llevar. Ok, y luego esto. ¿Y aquí para dónde? Para acá. Lo haces bien, Rico. Pero intenta reflejar la sensación de urgencia en tu rostro tan varonil y curtido. Eres la nueva masculinidad, Rico. Sí, por supuesto, ¿no? Bien, pero cuando terminemos hablaremos sobre tu actitud, deprimadona. Ok, deprimadona. Estás bien deprimido, Rico. Necesitas unos caramelos. Aquí ya no me persigue gente. Se me siguen grabando, ¿no? Esos helicópteros son los que me graban. Yo pensé que eran de los otros. Ya los iba a destruir, ¿eh? Ya los iba a echar abajo. Y ahorita no, acabas de matar a la gente que te estaba grabando. ¿No me van a perseguir ustedes? Ya no soy un hombre buscado. Lo que me faltaba, ya no me gusta la gente. Ahora me siento como un tipo normal. Que no sabía hacer nada. ¿Querés con permiso? Claro, y me ponen aquí un montón de motos que explotan, ¿no? Tampoco tengo nitro. No sé por qué casi siempre traen nitro estas cosas. O creo que no. Creo que me estoy confundiendo de auto. Bien, para acá. Vamos, vamos, vamos. Aquí está, aquí está. El barco, el barco. Vamos a llegar con la niñita. Perfecto. Ah, nada mal. Tenemos miniaturas. Guardaremos el resto. Recuérdame que luego te muestre las figuras de acción de la película. A los niños les encantarán. Pues sí, supongo que sí. ¿Es en serio que...? ¿Dónde está el helicóptero? ¿Dónde está el helicóptero? Por favor, déjame ir, déjame ir. Ok, ¿dónde está el helicóptero? Aquí. Espérame. No, helicóptero, helicóptero. No, 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 no. ¿Dónde está? Es que se me pierden. O sea, ya sé dónde están porque me están apuntando. Pero necesito llegar aquí. Perfecto, ahora sí, vámonos. Adelante. ¿Qué tal esto? A ver cómo me disparas desde ahí, eh. Ahora. Yo creo... A ver, espérame, espérame. ¿Sigues aquí? ¿Sigues aquí, no? Bien. Como que me quiere disparar. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Dónde está el otro? Me están disparando de arriba, ¿no? Espérame, aquí está el otro, ¿no? Sí. Espérame, espérame. No, ¿qué rayos? ¿No te hundiste? Ahora sí, vámonos. Vámonos, dije. ¿Qué? Espérame, 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 espérame. Entramos. Y el otro también lo tiramos. Es la mejor manera de tirarlos. Mira, mira, nada más. Mira, 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 mira. Mira, mira. Vámonos. Ahora sí, vámonos de aquí. Vámonos. Perfecto. A ver, disparame ahora. Disparame, disparame. Ahí se puede. No, ya hay más, hay más. Lo peor es que hay más. Bueno, ese ya se ahogó. Pobre tipo, vámonos. Me gustaría tener un avión invisible justamente ahora, pero lo complicado es que me están disparando estos tipos y va a estar medio afuera. Hay que subir un poquito a las colinas para que no nos sigan. Aunque con helicóptero sí pueda, ¿no? ¿Dónde está el apoyo aéreo? Ya no hay apoyo aéreo. Perfecto, vámonos. Ay, no, sí. Tenía que hablar, ¿no? Vámonos. Esperen, esperen, esperen. No, 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 no. Sí, sí, tú disparame, tú disparame. No te preocupes, yo ya estoy acostumbrado. Malo tú que posiblemente te puedas caer, ¿no? Bien. Espera. Ahora sí. Para acá, para acá, para acá. Vámonos. Vamos a ver quién conduce. Perfecto. Nadie conduce. Vámonos. En cualquier caso, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Muchísimas gracias si lo están viendo. Se denle un like, comparten, no se suscriben, se los agradecería muchísimo. Así que pues, hasta la próxima.